Buenos días. Como Valenciana y Coordinadora General de Podem en la Comunitat Valenciana, quiero en primer lugar mandar toda nuestra solidaridad y apoyo a las familias de las casi 100 víctimas mortales de la Dana que han sufrido varios territorios, pero especialmente la provincia de Valencia en las últimas horas. La prioridad absoluta es acompañar a los afectados, localizar a las personas que todavía siguen desaparecidas y rescatar a quienes siguen atrapados. Ahora bien, la ciudadanía merece un análisis de lo ocurrido y que se le diga la verdad. Merece que los poderes públicos tomen en serio las consecuencias de la emergencia climática, como el sobrecalentamiento del mar Mediterráneo, que hará que estos fenómenos sean cada vez más frecuentes y peligrosos en nuestra tierra. Prepararnos a medio y largo plazo para ello es ya una cuestión de vida o muerte, como tener la precaución y convertir las zonas inundables de los ríos en zonas de exclusión urbanística. Lo que sí podemos analizar en el corto plazo es que las autoridades no han actuado con la diligencia necesaria y la ciudadanía no recibió la información adecuada para un evento meteorológico de estas características. Los avisos meteorológicos estaban y el nivel de alerta subió a primera hora de la mañana del martes. Sin embargo, la Generalitat Valenciana, dirigida por el PP de Carlos Mazón, decidió restar la importancia. El presidente llamó a la calma y aseguró que la intensidad de la dana se reduciría a media tarde cuando realmente ocurrió todo lo contrario. Además, enviaron el mensaje personal a cada teléfono móvil demasiado tarde, cuando ya estaba todo anegado y mucha gente en peligro. En peligro, además, porque Mazón decidió pedirle responsabilidad a la ciudadanía en lugar de pedírsela a las empresas, que priorizaron seguir ganando dinero durante una alerta climática antes que proteger a sus empleados. Y en peligro también porque el PP decidió recortar en servicios públicos y eliminar la unidad de emergencias valenciana por considerarla innecesaria. Ahora vemos cómo se echan balones fuera y se pasan la pelota unos a otros. El Gobierno de la Generalitat culpa al Gobierno de España y viceversa. Hoy irán unos y otros a hacerse la foto, pero los valencianos merecemos una respuesta política a la altura. Porque aunque una dana es natural, la gestión es política y es difícil imaginar una gestión más nefasta que la de esta ocasión. Hay que decirlo claro, eran muertes evitables, no iban a morir igual. Hace unas semanas vimos cómo se acercaba a un huracán a Florida en Estados Unidos y se avisó con tiempo. Se evacuó a los vecinos, el presidente lanzó una alerta clara y llamó a alejarse porque era cuestión de vida o muerte y se salvaron miles de vidas. Desgraciadamente no ha sido así en Valencia. Ahora vemos cómo nace la solidaridad espontánea entre los vecinos para llevar agua, comida y ayuda de todo tipo a los más afectados. La ciudadanía siempre cumple y la militancia de Podem también lo hará, ayudando a retirar barro y escombros y poniendo a disposición la sede autonómica como punto de recogida de enseres. Pero lo cierto es que son los poderes públicos los que deberían ofrecer esa ayuda. Estamos viendo hileras de gente caminando por la carretera en busca de agua y comida y cientos de personas con sus viviendas totalmente inhabitables. El Gobierno debe garantizar que no se producen desplazamientos que pongan en peligro la vida de las personas y que la capacidad productiva esté primero al servicio de las necesidades de las víctimas de la dana. Por ello, desde Podemos solicitamos formalmente al presidente del Gobierno que declare el estado de alarma y tome el control de la situación. Es hora de que el Gobierno de España apruebe un real decreto ley urgente con un escudo social que permita tomar medidas concretas que protejan a la ciudadanía de nuestro país y de la comunidad valenciana. Este real decreto debería incluir ayudas urgentes de reconstrucción y enseres para las familias afectadas, sanciones ejemplares para las empresas que obligaron a sus trabajadores a ponerse en riesgo, la expropiación temporal de los pisos turísticos para ponerlos a disposición de las personas que necesitan ser realojadas temporalmente en otra vivienda y ayuda psicológica especializada para una población que ha visto cómo las instituciones la dejaban a su suerte en el momento más difícil. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio establece la posibilidad de declarar el estado de alarma ante situaciones catastróficas, inundaciones o desabastecimiento de productos de primera necesidad. Además, con el ánimo de ayudar a enfrentar adecuadamente esta tragedia lo antes posible, proponemos una batería de medidas que el Gobierno puede incluir en ese real decreto ley. En primer lugar, como ya hemos mencionado, investigar y sancionar a aquellas empresas que hayan obligado a sus trabajadores y trabajadoras a asistir o permanecer en su puesto durante la DANA. En segundo lugar, obligar a la industria hotelera y a los pisos turísticos a poner a disposición de la gente afectada sus camas. En tercer lugar, facilitar los ERTE a las empresas que actuaron correctamente y cuyos negocios se han visto también afectados. En cuarto lugar, crear con cargo al Fondo de Contingencia un fondo de ayudas económicas para las personas afectadas, entregadas de manera inmediata, como se hizo en La Palma, y solicitar a las instituciones competentes de la Unión Europea la intervención del Fondo de Solidaridad. Y, por último, también coordinación estatal de todos los recursos estatales, autonómicos y municipales para enfrentar la situación y canalizar la solidaridad ciudadana. Insistimos, se debe declarar el estado de alarma y aprobar un real decreto ley con medidas urgentes para hacer frente a la situación catastrófica de manera efectiva y coordinada. Atiendan esta petición y demos entre todos una respuesta a la altura. Gracias. 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 Gracias.